Y hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Mike Alfa y esto es el lunes de la lucha Y a ver que me coloco un poco, hoy vamos a jugar a un jueguito de Dreamcast Que me lo han pedido, me lo ha pedido Ximena Probit, creo que es el usuario Ximena, que me comenta mucho, gracias Ximena por todos tus comentarios Me ha dicho que juegue a Ready to Ramble Boxing Round 2 Uy, cuidado, ahí, que me coloco Ready to Ramble Boxing Round 2, juego de Dreamcast También sale para atrás a la plataforma, ahora lo diré Y nada, pues como me lo han pedido Me lo han pedido un seguidor Me lo ha pedido una seguidora, Ximena Pues aquí estoy yo Para cumplir lo que me digáis, por supuesto Nada, dice aquí la Wikipedia No hay Wikipedia en español de Ready to Ramble Boxing Round 2 De Midway, no hay wiki en español Así que tendré que traducir Es un juego de boxeo para Dreamcast, Nintendo 64, Playstation 2 Hice un lanzamiento, un título de lanzamiento para Playstation 2 En Norteamérica Y Game Boy Advance También es la secuela de Ready to Ramble Boxing Ya, hombre, ya Vale Lo desarrolló Midway Studios San Diego Para Dreamcast, Play 2 y Nintendo 64 Point of View para Playstation Y Crowfish Interactive para Game Boy Advance Publicado por Midway Games Compuesta la música por Rocket Music Para Game Boy Advance, dice aquí Uy, mala Como estoy Está mala la cosa Y nada, salió en el año 2000 Para todas las plataformas Excepto para Game Boy Advance Que salió en el 2001 Concretamente la versión de Dreamcast Salió en noviembre del 2000 En Norteamérica Y en Europa Pues dice 2000 Y ya está No dice otra cosa Así que nada Pues bueno Juego El Gameplay Tenéis el primero El del primer juego Lo tenéis allá en el canal Y el del segundo Pues lo vamos a ver Ahora mismo ¿No? Dame un segundo Que prepare esto Quito esto de aquí Nos vamos a Aquí Voy Ahí estamos Vale Tengo el emulador El Red Dream Colocado Bien Y nada Solo deciros que voy a ello Voy a quitar La previsualización Ahí estamos Bien Y aquí Dándole duro ¿Se están viendo lo de los FPS? Espero que no Espero que no se ve lo de los FPS No, no se ve No se ve Lo veo yo solo Uy, que me quedo sordo Que me quedo sordo Muyayo Muyayo, no Eso es subir el volumen No bajarlo Yo es que Uy, dice que no tenemos Perfecto No tenemos archivo Perfecto No, no Ni falta que hacer Vale Cojo el mando Great Rambo Boxing 2 2000 Midway Home Entertainment Cuidado Espera, espera Iba a dejar Iba a dejar la intro Ya que nos ponemos Dejo la intro ¿No? Venga, va Que salga la intro Ya que estamos ¿Por qué no? La musiquita Ahí Muy bien Correcto Venga ¿Va a salir la intro o qué? ¿Algún día? Le doy Tres segundos Para que salga Tres Dos Uno 0,5 0,25 0,25 No Venga, va Bueno Tenemos aquí Arcade Championship Team Battle Y Options Pero ya veremos la intro al final Y nada Aquí pues Skill Level Le voy a poner en fácil Porque si no Nos gano Básicamente Y Chaos 3 El primero que haga tres Chaos Pues es el que se lleva al combate Cinco rondas Cinco asaltos Y aceptamos Venga Ahí Salvando Guardando Guardado Completado Vale Y aquí vamos a jugar Arcade Modo torneo No Modo torneo No Esto Dame un segundo Que compruebe que todo está bien Sí, yo creo que sí Estamos todos perfectos Ahí Se ha ralentizado un poco Pero ya lo he conseguido Ahí Y vamos a modo arcade Un jugador Y aquí veréis Select your boxer Voy a jugar con Afro Thunder Pero antes de jugar con Afro Thunder Pues vamos a hacer una cosita Que es así Es Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Arriba Abajo Cinco veces a la R Y una al L Y ahí tenemos a todos los boxeadores Jeje Eso Eso no lo esperabais Nada pues tenemos aquí a Afro Thunder Selene Strike Boris No Kimon Tiene el nombre de Pokemon Patches Brown Rayying Riviera Mamatua Joey T Jet Iron Chin Wild Stubby Curly GC Thunder Que se parece al este Al que cantaba Lluvia Púrpura O sea ¿Quién era el de Lluvia Púrpura? Purple Rain No me acuerdo No Prince Prince Joder Parece Prince ¿No? Prince o me estoy equivocando yo Y aquí tenemos a Michael Jackson Que se hubiera desbloqueado Al ganar dos veces el modo arcade Freaky Dick Big Willie Johnson Johnny Blood J.R. Flurry Lulu Valentine Saquil O'Neill Ni más ni menos Freedom Brock Rocket Samshay Robot Rizzi Ford Ojo cuidado Ni más ni menos Que Bill Clinton Mr. President Bill Clinton La primera dama Hillary Clinton Estuvo a punto de ser presidenta Y finalmente Rumble Man Que es el Final El Efe final del juego Y eso Bueno Vamos a jugar con Afro Thunder Como jugué ya La otra vez Y nada Afro Thunder Hometown New York City Nueva York 24 años 5,7 De altura Eso es Viene a ser Metro 70 Y Metro 70 Metro 70 Metro 71 Lo que mido yo Y Afro Thunder Que es el que tiene más Sexapilas Y lo veis Uy Y tenemos Y tenemos como Porque tengo una Vestimenta Antes no tenía Esta vestimenta Pero bueno Pues Es que he estado jugando Con una Afro Thunder Antes Y no tenía esta vestimenta No sé Que he hecho Supongo que Algún botón Se puede cambiar La vestimenta Yo le he dejado Esa Es lo mismo Es Y con patines Esto es Esto es espectacular ¿No? El señor del ring Buen juego de palabras ahí Bueno Vamos a ello Y aquí Espera Yo No sé jugar Pero Pum 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 Pumba Y así Me encanta el árbitro Con sus guantes blancos Vamos Rocket Sanchez Vamos Aquí El L y el R Sirven para Cubrirse Y esquivar Bueno Al suelo Uy Que te pego El L y el R Eso se defiende Y ahora pues Tenemos ahí el Rumble Que le damos al L y el R A los todos a la vez Y se ponen los guantes A brillar Se supone que eres más fuerte O algo de eso No sé Ahí vamos Y ahora Hacemos así Bum Al suelo Y victoria Vamos Tiene un poco Es un rollo Como la vestimenta Un poco antigua ¿No? Cuidado Se ha esquilo Neil Esto debe ser Porque he desbloqueado Todos los jugadores Y entonces Todos los personajes Entonces Se pone así O no sé Ximena Tú Si has jugado A este juego Pues ya me cuentas Me cuentas Lo que Lo que sepas De la gran manzana Vaya patillacas El trueno afro El trueno afro Vamos De los ángeles California Venga ¿Vamos a darnos? Vamos a darnos Bien ¡Bum! ¡Bum! Toma gancho Ese movimiento es nuevo Como pega esto Ese movimiento es nuevo Yo no sé cómo lo he hecho A ver si lo puedo repetir El movimiento del salto Yo quiero repetir eso Bueno, Sakil Sakil Dura poco Sakil está flojete Venga, levanta, Sakil Levanta, Sakil Vamos, vamos, vamos Tengo Uhhh, por muy poco ¿Cómo? ¿Cómo? No sé cómo No sé cómo lo he hecho antes El salto ese que he pegado No me sé los movimientos Voy a intentar cosas I feel it in my bones Cuida con Jet, Iron, Ching Taipei, Taiwán 23 años Este hombre El presentador este Que es famoso Del boseo Que da nombre al boseo Siempre decía eso Sí La bestia del lejano oriente Cuidado Qué dicho Quiero, quiero hacer cosas Y no puedo Quiero hacer cosas Y no puedo No sé Solo Pego puños Puñetazos Vamos Haz cosas Pero deja que se caiga Deja que se caiga Afro Thunder Afro Thunder Es una ansia De la violencia Fuh, Jay Ching me va A durar Un asalto Nunca me habré dicho Y Y sé Sé Que hace Está ahí bailando Y sé que Se puede hacer Un super golpe Cuidado que va a decir Lo del I feel it in my bones Mira cómo se sacude la pierna Ahora Ahora Vamos Contra el Roblox Rizzy 4 Chicago Illinois Tiene un año Sí Sí, sí, sí Creo que es un robot O sea, es un robot Un Punching Bug Punching Bug Punching Ball ¿Cómo se dice? Rizzy 4 Venga, la máquina de la pelea Tiene todo Todo el flow Ahí va Cuidado Que dura Quieto Al suelo Vamos Venga Cáete ya Hombre Que te caigas Que te caigas Y una cosa Que se me olvida Es que puedo recuperar Energía Cuando está Haciéndonos de cuenta Vamos Ahí No Boom Vamos Segundo round Buena 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 Esa me ha gustado Esa me ha gustado No sé cómo se hace Pero me ha gustado Venga Ahora vamos a hacer El Rumble Venga A ver si puedo hacerlo Yo sé Yo sé que se puede hacer Sé que se puede hacer Como un super movimiento Vamos Al suelo Pero no me sale No me sale No me sale En cualquier caso Hemos ganado Venga Vamos con el vaquero De Corsicaba Corsicana Texas Venga Venga Hay juegazos Tremendo Buenísimo Se nota el detalle Se nota Que aquí Los desarrolladores Le pusieron cariño Y se lo pasaron bien Haciéndolo Oh boy ¿Qué hace? Venga No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando Justo Entiendelo Me entran ganas ahora De cantar Shania Twain Eh Hijo de una llena Buena Vale, vale Más o menos A veces me sale el gancho El gancho ese Boom A ver si puedo Bueno Al suelo Vale Uh, que no recupero energía Se me olvida Venga Va, va, va Boom Boom Eh Vamos Vamos Joder Pues hay una forma Voy a buscarlo Voy a buscarlo Mientras sale Voy a buscar cómo se hace el supermovimiento Que sé que lo he hecho Sé que lo he hecho en algún momento En la otra partida que he jugado A ver si sale Por aquí tiene que andar Por aquí estará ¡Ostras! ¡Pero esto! ¡Madre mía! ¡Pero aquí viene todo! ¡Qué salgación! ¡Pero, pero, pero! ¡Claro, pero! ¡Yo quiero Afro Thunder! Afro Thunder dice DF más RH LHRL ¿Pero qué es DF y qué es RH? No entiendo Taques especiales BF Back Forward Y RH Right Hook Gancho derecho Back Forward Back Back Pum Pum Y dos veces al gancho Bueno, espérate, a ver Por ejemplo, así ¡Bum! ¡Bum! Buena, buena, buena Vale, 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 vale Bueno, algo he hecho Algo he hecho Algo he hecho Y ahora DF más RH Y qué es DF ¿Quién será DF? ¿Defensa? ¿Defensa? ¿Defensa más Rai Hook? Muy complicado, ¿eh? ¡Uh! No sé hacerlo No sé hacerlo Muy difícil ¡Uh! ¡Uh! Cualquiera sabe Cualquiera sabe Cualquiera sabe Voy a decir Aquí Ah, vale F es Forward Back es Backward Right Height Y RL Y entonces DF que es la defensa O sea El Right Height Esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible ¿Cómo lo puedo hacer yo eso? Back, back RH Vale Los combos Defensa UD ALL RH Puf Puf Demasiado para mi mente Cuidado con la chica de Brasil ¿No tiene los guantes muy grandes? Bueno Aquí en este canal Tratamos a todo el mundo Por igual Incluso a la gente Con esos guantes Así que ¡Eh! ¡Buena! Creo que más o menos Me sale lo del salto Estoy intentándolo ¡Bum! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bum! Ya, ya me sale Ya me sale Ya me sale Ya me sale ¡Selín! ¡Selín! ¿Qué me haces, hombre? O mujer ¡Eh! ¡No me peguen, eh! Estoy aquí Por favor Quizás está demasiado fácil ¿No? Pero bueno Si vemos los personajes Está gracioso Está simpático ¡Cuidado, Michael Jackson! ¡Uh-huh! It is what it is, you know ¡Uh-huh! Si siempre dice lo mismo Venga ¡Cuidado, el príncipe del pop! Madre mía ¿Qué le pasa en el brazo derecho? Tiene el guante ese suyo, ¿no? ¿Vale? Ven aquí Pues It is what it is, you know It is what it is, you know Y ahora se me ha quitado esto Bueno ¿Qué más da? ¡Ah! ¿Qué puedo hacer aquí? Quieto Puedo hacer cosas con los dos botones estos Eh, hijo de, hijo de una hiena Casi me gana Casi me gana, no Casi me gana, no Casi me gana Casi me gana Pero que me tiró Me tiró Me tiró al suelo Estoy aquí despistado Eh Vamos Afro Let's go Let's go Arriba, Afro Venga Estoy probando cosas Cuidado que hace el Red to Rumble Uh, cuidado No me ha ganado No me ha tirado de milagro Vamos, Michael Al suelo Suelo, Michael Suelo, Michael Vamos a recuperar energía Uh, pues Michael está Se recupera poco, eh Vamos Uh Quieto Que me machaca Vamos Vamos Uf Me ha puesto Me ha puesto nervioso, eh Me ha puesto ahí He dicho Cuidado con el Cuidado con el Bad boy este Freedom Brock Tiene mucho pelo Freedom Brock, ¿no? Boulder, Colorado Venga The Peacemaker Hijo de Boom Al suelo Suelo, hombre Ya Fuera de aquí Buenas físicas de las cuerdas, eh Como Están Se han movido Boom Vale Venga Uh La energía Me puedo recuperar Venga Venga Vamos Venga Va Puedo hacer algo Puedo hacer Yo quiero hacer algo No Hay un movimiento Hace un movimiento Uy, que guay Que divertido Eso ¿Cómo ha hecho eso? Qué crack Qué crack Qué crack Qué crack A Frostander Madre mía Cuánto swag Que Quiero hacer el movimiento Pero no No puedo No puedo Así que lo siento Esto qué Venga 400 pounds Vamos La leche Vamos Vamos Uh, qué guante tiene Qué guante tiene No Vamos Por el suelo, hombre Ya Vamos Muy bien A Frostander Vamos Vamos que se levanta, eh Boom Vamos Venga Tercer asalto O sea, tercer asalto Segundo asalto No No Fuera aquí Ya Hombre Vale Venga Penúltimo combate Uh 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 GC GC Thunder Afro Thunder GC Thunder From Miami, Florida Wearing the gray Paisley suit with copper sequins And weighing in At 118 pounds The divine shine GC Thunder ¿Qué? Boom Vamos ¡Boom! ¡No! Fuera de aquí, hombre Estaría guay que poderle tirar del cuadrilátero ¡Uh! Se me olvida recuperar energía ¡Boom! ¡Uff! Vaya paliza, ¿no? ¡Venga, va! ¡Levanta! ¡Hijo de...! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rápido! Estos juegazos, ¿eh? Tremendo, tremendo Vaya juegazos tiene trincas Tremendo Y Rumbleman Cuidado que este tío 8,4 de altura, ¿eh? O sea, 8,4, sí 8... ¿Cómo se dice? 8 pulgadas No, 8 pies y 4 pulgadas de altura Este tío, este tío es un... Vamos, o sea, más irreal imposible A ver qué dice Afro Thunder Conte esto ¡Suscríbete al caballero con el trinco verde y pesa en 121 lbs, el punkadelic Boogie Bro, Afro Thunder! ¡Es hora de danzar! ¡Es hora de danzar! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Es el presentador como que se ha metido algo para el cuerpo! ¡Boom! ¡Yo! ¡Bueno, hombre! Yo sé que siempre hago el mismo movimiento, pero es que es efectivo ¡Que tú! ¡Boom! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado que este tío es duro, eh! ¡Se ha metido ahí lo de Bane! ¡El Bane de Batman! ¡El Bane de Batman! ¡Vamos! 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 ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡Vamos! 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 Buen 8-pack que tiene ahí Vamos, Rumble Man Uff, cuidado Vale, buena Boom, y otro Y al suelo, victoria ¡CAMPEÓN! Tremendo Muy bien, Afro Thunder Crack Tengo que hacer algo Con un ojo morado, pero Guardando Y nada, ahora van a salir los desarrolladores del juego No sé si tendrá otro final El juego jugándolo en otra dificultad Voy a poner esto así Y luego lo otro lo acelero Porque creo que no lo puedo saltar Yo le tengo un respeto a los desarrolladores Pero hombre, son muchos créditos Los primeros, los de las fotos, los voy a dejar Luego ya le daré a acelerarlo Pero Guay, guay Se ve esto que están Esto se ve que están Los desarrolladores estuvieron orgullosos del trabajo realizado Porque si no, no haces esto Cuando das la cara Cuando quieres que se vea bien claro quién eres Es porque estás contento de lo que has hecho Y la verdad es que es un buen juego Sin City Cuidado el tío de las gafas DJ Guest Catarroja Catarroja Italián Chicolo Bueno pues son los desarrolladores Ahí nos van a sacar fotos Cuando se aburrían Y esas cosas ahí se quedaban dormidos Y yo aquí pues tengo la suerte De contar con el botón de acelerar Del emulador Así que no tenemos que aguantar con esto Uy, ahí hay un chaval pegándole Ahí se va promocionando la violencia Sí señor Le aceleramos los créditos Tampoco son muy acelerados Guay, guay, guay Cuidado Esto ahí es el de Guns N' Roses Gracias a Michael Jackson Vale Y creo que ahora Debería salir Si lo dejo Saldrá la intro Que no vimos al principio Y la vemos Y con eso vamos a finalizar La partida Que tremendísima partida ¿No? Al modo arcade A ver esa intro Del juego Ahí estamos Sí quien era Rivera ¿No? Rivera Afro Afro Tonto O sea Selin No sé qué ¿No? Buen juego No hicieron tercera parte Creo ¿No? No lo he mirado Pero creo que no hicieron Tercera parte No lo continuaron O quizás sí Yo creo que no Podían haberlo hecho Juego Guay El tío real Evidentemente Está afrostando Muy bien Con otra vestimenta Los guantes Con las caras Con los smileys Nos van a presentar A todos los luchadores Todos no Todos no Michael Buffer Michael Buffer Está guay Buen trabajo Sí señor Está bien hecha La intro Es lo mismo Es la misma intro Le están dando la vuelta A la intro No Ah no No había acabado No había acabado Bien Vale ahora sí Una cosa antes de acabar A ver si puedo Creo que A ver como podría ser Para cambiar de traje No lo sé ¿Cómo cambio de traje yo? Champ Outfit 1 Será el de campeón Ya De campeón Pero Aquí vale 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 Que guay Vale 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 Muy bien Holiday Outfit De vacaciones De vacaciones Esto es un espectáculo Esto tiene que ir de todo A ver El Mr. President Con los guantes Con la bandera Y la primera dama Esto está tremendo A ver El Rumbleman Jolita Outfit Creo que el juego Dependiendo del día Del año Tiene como Diferentes Trajes He leído por ahí Si es en San Patricio O algo así El robot Esto está tremendísimo De Michael Me molan Me molan El juego Tiene que lo he visto Por aquí Tiene modos A ver si lo puedo poner Tiene modo gordo Modo como zombies Modo de guantes Enormes Y modo De flacucho Tremendamente flacucho Vamos a intentar El modo gordo Right Right Up Down Right RRL Espera Que se me ha olvidado Derecha Derecha Arriba Abajo Derecha No lo he hecho bien No lo he hecho bien A ver Otra vez Derecha Derecha Arriba Abajo Derecha RR L Ahora sí Ahora sí A ver Vamos con Selene Strike A ver Todo supuesto Ay Si le da para atrás Le da para atrás Tonto A ver otra vez Otra vez Ahora Venga Y Selene Ahora tendría que salir Como un poquillo Entrados en kilos A ver Si, si, si 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 Un poquito Un poquito Gordote Si Pero bueno La figura es un poco rara Selene Que hace ¿Qué hace Selene? Bueno, bueno Tremendo 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 Ya que estamos Vamos a probar Los otros modos ¿No? Dice Zombies A ver si puedo hacerlo Izquierda Arriba Derecha Abajo RRL ¿Y a quién ponemos De zombie? A No sé A Sakilunin A Sakilunin Zombie Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Guau Machaca Sakilunin ¿Eh? ¿Cómo machaca Sakilunin Macho? Tremendo 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 Muy bien Modo zombie Me mola Vamos a seguir Guantes enormes Izquierda Derecha Arriba Abajo Izquierda Derecha Arriba Abajo RL Y ahí tenemos Por ejemplo JR Flurry A ver JR Flurry Me cuesta decir Flurry Flurry Con los guantes enormes Sí, sí, sí Ahí está Lo que pasa es que Tendría tener guantes enormes También el otro ¿No? ¿Y es cosa mía? ¿O le pesan los guantes? Bueno, bueno Tremendo 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 Bueno, esperad Es que tenemos aquí La pantalla directamente De nuevo gocedor Y para acabar Tenemos el modo delgado Que sería Ah, no me ha salido No me sale Quieto Otra vez Ahora Vamos con Wild Stabbit Curling A ver si lo hace Este sería El modo skinny Modo delgado Bueno 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 Metiendo barriga Un poco Sí Tremendo Tremendo Tremendísimo Amigos Me ha encantado Me ha encantado Muy bien Gracias Ximena Por la recomendación Esto es un juegazo Gracias Gracias a todos Por verme Y Y nada Que esto Lo de siempre Darle like Suscribir Esas cosas Que dicen los youtubers No puedo poner La La pantalla principal Del juego La pantalla inicial Eso Darle like Suscribiros Esa cosa que dicen los youtubers Comentadme algo Si me lo queréis comentar Y nos vemos en la siguiente Hasta luego ¡Gol! ¡Gol!